Estamos en el Estadio Malvinas Argentina, donde nuestro querido San Lorenzo Almaro se enfrenta a un buen de Floresta. Y así lo vivís por San Lorenzo TV. Se retira con el número 4, Prosperi, e ingresa en su reemplazo con el número 26, Matos. Informo, laboratorio de servicio. Ya pasamos la mitad del campeonato, ¿se puede hacer un balance? ¿Podemos rotular como a San Lorenzo firme candidato al título? Siempre lo fuimos y no lo vamos a dejar de ser, por más que perdamos. Yo creo que, como lo dije desde un principio, Boca y River tienen, a mi criterio, un plus, pero que no es ventaja. Es simplemente el hecho de poder trabajar durante la semana para poder trabajar cada partido. Y cosa que lo que estamos en Copa no. Se empiezan los problemas de elecciones, empecé a ver los planteles que juegan Copa y vas a encontrar problemas de elecciones. Y llegamos recién a la mitad, y falta un mes y medio. Así que, lo de candidato es peligroso. Sí lo somos porque es San Lorenzo, por el plantel que tiene, pero si clasificamos el jueves, que lo vamos a luchar para tratar de hacerlo, se vienen ir y vuelta, viajes de por medio, y partidos finalistas. Así que, es complicado, es complicado, pero bueno, seguiremos luchando como hasta ahora. No debemos pedir que confirmen los 11 para el miércoles porque es muy prematuro, pero la camisa titular del miércoles... Sí, sí, vamos invictos. Fue el hincha, Fue el hincha, salve eso, se ilusionó con estos tres puntos, y tiene mucha fe para el partido del miércoles. ¿Claria, salve hincha, que está muy ilusionado con estos tres puntos que valen ahora? Que siga, que siga ilusionado, que no somos quién para quitársela esa ilusión, y que, como dije antes, el equipo va a dar todo. Tenemos un partido complicado, vamos a jugar contra uno de los candidatos antes de empezar la fase a clasificar. Bueno, vamos a pelear para ver si podemos hacerlo.